Loca, samasta, suki no wabantu 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 No, 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 no. Pero en realidad cuando hablamos de yoga en la tradición india es como el camino espiritual, el camino de reintegrarnos a la naturaleza divina. Y hay como muchas formas de yogas o muchos yogas que utilizan distintas partes de nosotros para esa conexión. ¿Qué quiero decir? El Hatha Yoga, este yoga en el que se practican posturas y se trabaja en la respiración, bueno, trabaja con el cuerpo físico para sutilizarlo y para usar sus energías para lograr esa unión con lo divino, con nuestra verdadera identidad divina. El yoga, el que se llama Giana Yoga, por ejemplo, utiliza el discernimiento, la meditación. Y el Bhakti Yoga es lo que se conoce como yoga de la devoción, utiliza, la idea es que usamos nuestro corazón, nuestro sentimiento, para poder como reencauzarlo y sutilizarlo hacia lo divino, para unirnos con eso. Entonces, una buena parte de lo que a veces se practica como este yoga devocional es el canto, el canto de los mantras, el canto de los mantras y las melodías para expresar un sentimiento de devoción. Sí, ahora entiendo por qué decías que la mayoría del tiempo, la música que creas con este instrumento es como la vas creando en el momento, ¿no? Sí. O sea, no tienes como una partitura que vas siguiendo. Si no es del corazón, o sea, viene así, es lo que va saliendo. Sí, sí. En parte también eso me pareció algo que me pareció atractivo, ¿no? En mi caso personal nunca me relacioné muy cómodo con el estudio de las partituras, con formas más técnicas. O sea, y la música de la India se transmite también de una forma oral, ¿no? Si el maestro te muestra una melodía y vos la repetís, te usa más bien la memoria, no es tanto de estar escribiendo, es más bien algo de esta forma. Sí, la idea es en algún punto poder ir desarrollándote lo suficiente para poder improvisar, que es un logo. Simplemente algo que tiene que ver con la espontaneidad, pero también con el gran trabajo de fondo de poder aprender a decir lo que uno quiere decir en este momento. Sí, que no se interponga tu ego, ¿no? Porque a veces quiere salir eso, ¿no? Primero. Sí. Había, creo que Ravi Shankar dice algo así como, con respecto a esto de lo emocional, que bueno, los cantantes tienen las poesías, las letras, las letras, las composiciones. Nosotros los instrumentistas solamente tenemos las melodías para conmover a los dioses. Es más difícil, ¿no? Solo tenemos la melodía. Sí. Pero dices, de Vishnu Purana, todas las canciones son una parte de él, quien viste las formas del sonido. Y luego pones de Ananda Komaraswami. Komaraswami, sí. Komaraswami. El músico es aún el mago y la canción es un ritual, una ceremonia sagrada, una prueba rigurosa que está diseñada para poner a descansar esa rueda de la imaginación y los sentimientos que nos impide estar en contacto con la realidad. Wow, qué profundo. Si tú quieres platicarnos más, ¿por qué pusiste estas frases al principio de tu libro? O sea, ¿cómo te publicaron? O sea, ¿no? O sea que... Sí. La primera, bueno, los Purana son otra clasificación dentro de las escrituras sagradas. Los Puranas hablan de los dioses. Vishnu Purana habla de Vishnu, que es, vamos a llamarle uno, una personificación de Dios. Sí, me parece muy interesante esa idea de, como, y volvemos siempre un poco con lo mismo, hablando como del sonido, como del cuerpo de la divinidad, ¿no? Como que hay una conexión entre el sonido y el divino. Como... Es que esta idea como aparece todo el tiempo. En ese sentido creo que los músicos, que yo por lo menos más admiro en la música de la India, siento que se basan en esta idea, como dedicarse a la música es Es una forma... Es una forma... Es una forma de emoción. Es como el sonido mismo es la divinidad. Entonces... Es algo... Es muy poético. Ananda Kumaraswamy es un gran... Hay muchos libros de él. Un gran erudito. De las artes y de la revolución. Y lo que... Y lo que... Y lo que... Estoy transmitiendo... Abajo hay otra cita de... Inayat Khan, que fue un maestro sufi de la India y un músico también notable que... Es como mi mayor influencia en muchas cosas, sobre todo en la música. Y comparten un poco esta idea. Que... De alguna manera es que... A veces la meditación puede ser... A veces... Abstraernos o dejar de lado la maquinaria incansable de los pensamientos. A veces... A veces... Es difícil. Y... Y... Que la música tiene como una cualidad... Natural... Que... Que nos atrapa... Que... Que nos lleva... Que... Que... Que se lleva a nuestra atención... De una forma natural. Y... Y por eso es... Es una herramienta también espiritual o... 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 O educativa. ¿Por qué? Porque... Porque nos permite... Como conectarnos naturalmente con... Con... Con el hilo de la música. Y... Poner... Como dije acá ¿No? Como poner a... para estalizar esa rueda de los pensamientos, de una forma no tan esforzada. Inayat Khan escribió un libro muy hermoso que se llama El misticismo del sonido y de la música, y para mí fue una influencia muy grande. Tiene un montón de ideas muy lindas para él. Inayat Khan de alguna manera nos hace ver que la música es como una metáfora del mundo, como una metáfora del universo, y sus ciclos y su armonía. Es como eso. Lo que nosotros conocemos como música es como una miniatura del universo. Es una gran ciencia. El misticismo del sonido 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 El misticismo del sonido